Falta menos de un mes para la realización del Congreso Nacional de Masajistas que se llevará a cabo en nuestra capital y está organizado por el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Ya estamos en la recta final, realmente con mucho entusiasmo, ya quedan pocas localidades disponibles y realmente va a ser una fiesta, una fiesta para la región, porque aparte está declarado de interés provincial este Tercer Congreso Nacional de Masajistas. Seducía a los potenciales asistentes, ¿por qué inscribirse y hacerlo? Porque realmente es una experiencia enriquecedora en lo que respecta al contenido, porque el nivel de los disertantes es único. Profesionales médicos, kinesiólogos, vienen a capacitarnos y realmente también nos van a dar toda la información, porque desde Buenos Aires el profesor Jorge Guarnier nos trae el lanzamiento de la primer diplomatura avalada por una universidad nacional. Dos jornadas intensas. Exactamente, el día 15 y el día 16 de septiembre y el día 15 a la noche también se hace una cena show a puro chamamé carnaval, que es realmente la parte social, es importante para poder enriquecer la unión entre los profesionales del área. Siempre digo, profesional que digamos se encierra en un gabinete, en un consultorio, por ahí no pierde lo que es la motivación, tienen que sociabilizar y saber cómo se manejan los profesionales del área en todo el país. Últimos cupos disponibles entonces. Exactamente, acérquense porque realmente ya son pocas las localidades que quedan, porque este congreso es único y vamos a tirar la casa por la ventana.